Música Tras 5 días de amplio debate sobre temas de trascendencia nacional, la Jornada Nacional del Clero culminó en Upacaraí, recomendando al gobierno nacional hacer un debate ciudadano sobre qué clase de países plantear y en base a ello, plantear una profunda reforma constitucional, pensando en el bien común. Música